Señora, diga menos plástico y más fibra. Adquiere Canastos La Fibra en los principales almacenes de cadena y en los supermercados de su barrio. Canastos La Fibra está hecho con fibras naturales, biodegradables y muy económicas que no consumen calor en su producción. Y lo mejor de todo es su precio. Por tan solo $2,000 puedes conseguir Canastos La Fibra. Tenemos una super promoción de lanzamiento en la que puedes llevar dos productos Canastos La Fibra y te obsequiamos uno adicional. Volvamos a lo nuestro, a nuestras raíces. Búscanos en Instagram como arroba Canastos La Fibra y en www.canastoslafibra.com.co Si estás de acuerdo con nosotros y amas el planeta, no olvides adquirir Canastos La Fibra.